Continúan obras de mantenimiento para el interior y exterior del Palacio Municipal de Cozumel. El director de Obras Públicas, Miguel Salas Coral, informó que esta obra, donde se invertirán cerca de 160 mil pesos, se está llevando a cabo por parte de la Dirección de Servicios Públicos por etapas. Nuestro presidente municipal le encargó a la Dirección de Obras Públicas, conjuntamente con la Dirección de Servicios Públicos que preside el ingeniero Infanzón Rascón, que es el que es encargado del área de Servicios Públicos, que tiene a cargo el área de mantenimiento. Nosotros le dotamos de materiales para que pueda hacer la rehabilitación, así como también de los espacios que se encuentran en el Departamento de Servicios Públicos, así como también el Palacio Municipal. ¿Qué exactamente está proyectando el Palacio? Bueno, se va a hacer lo que es la reparación del entorno, de lo que es la parte exterior del Palacio y la parte del interior, de lo que son los pasillos, lo que son las áreas que se encuentran ya ahorita con un deterioro en lo que es su estructura para darle otro acabado y volver a remozar el Palacio para que quede en muy buen estado para las próximas fechas que tenemos, que es el 15 de septiembre. Dijo que esta obra consiste en remozar las partes más dañadas del edificio para que por último se aplique el mismo color de pintura blanca para que se den por terminados estos trabajos. Bueno, se proyectó un recurso alrededor de 180 mil pesos para poder dotar de materiales e insumos para poder rehabilitar el Palacio Municipal y conjuntamente con un poco de pintura que se le otorgó al Departamento de Servicios Públicos para poder remozar lo que es el interior del Palacio, así como también de la parte que se encuentra en el exterior, en lo que son las partes de los pasillos. ¿No habrá cambio de color de pintura? No, no, el color blanco es un institucional, hasta ahorita no ha habido instrucciones de hacer ningún cambio. El presidente municipal ha proyectado una imagen de neutralidad en nuestro municipio y está trabajando para favorecer a nuestros ciudadanos. Asimismo, Salas Coral dijo que también trabajan en conjunto con Desarrollo Urbano para elaborar un proyecto solicitado por la Tesorería para la construcción de unas oficinas y áreas de cajas frente a seguridad pública, en donde ahora está el área del Corralón Pequeño. La Tesorería nos ha invitado a la dirección que le hagamos la proyección de unas instalaciones para poder ejercer un complemento más del área de Tesorería, que será ubicado a un costado del Departamento de Seguridad Pública. Esa es un área que nuestro tesorero nos dio instrucciones conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Urbano y estamos trabajando en ello, estamos haciendo el cálculo del presupuesto, así como también la proyección de lo que es las instalaciones, lo vio el de la Dirección de Desarrollo Urbano. Bueno, está a un costado aquí en el frente de lo que viene quedando la Seguridad Pública. ¿En el área verde que está ahí? No, en el área donde se encuentran ahorita el resguardo de las motos. ¿Se apitaría el Corralón de ahí? Bueno, es un área de resguardo provisional, los vehículos ahí se hacen el cacheo correspondiente y la entrega, donde se encuentra un guardia que hace todo su procedimiento con seguridad pública. Ese es el área que se va a rehabilitar para colocar una serie de áreas que tendría el Departamento de Tesorería. Son instalaciones en las cuales se van a sumar unas oficinas, así como también un área de cajas. Por último, dijo que los trabajos que se están llevando a cabo en el Salón de Sesión de Cabilos son menores, donde se está dando mantenimiento al edificio, así como cambios de sus cancelerías. Dijo que es una obra que está bajo la dirección de la Oficialía Mayor, pero que se estima que concluyan en dos semanas aproximadamente. Sí, tengo conocimiento que la Tesorería, en coordinación con el Secretario del Ayuntamiento, están haciendo reparaciones menores al área del Salón de Cabilo, para dejarlo con una comodidad y conformidad para que nuestros regidores puedan trabajar de la mejor manera. ¿Se promete hacer alguna adecuación o simplemente un mantenimiento? Es un mantenimiento y se está cambiando cancelería, algo muy sencillo. Ventanas que está pasando a través del recurso de la Oficialía Mayor. Yo calculo que más de dos semanas más, cuando mucho. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.